¡Suscríbete al canal! Un día en el barrio Bueno, estoy emocionado Y bueno, seguimos con muerte Acuérdense Que vamos a hacer vida Que vamos a hacer después a Paikán Y todos los temas que falten Tanto oficiales como no oficiales Malofit Así que pidan, no pasa nada Pero vamos a llegar En algún momento vamos a llegar Vamos a ver qué onda, sí Sin más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo Se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida Que el sonido Señores, déjame decirles que les han mentido El planeta está mal Y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más No tendrán un hogar jamás Incluso está la educación de hoy en día Esta pasada en repetir Alguna vil filosofía Estudiar importa Pero pa' abrir tu mentecilla Que esa errada no funciona Tal cual como una sombrilla Se fue de las manos Hay bombas bajo donde estamos Que no han estallado Porque alguna mano no ha deseado No es un chiste Confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo Practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio Guerra eterna Hoy por petróleo como antes Por opio observa El Estado hace las leyes Pero bien francos pasan barcos Con toneladas de drogas de los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento El bueno está contento Y el mal no muere Mere Como en la tele Los maneja como quiere Y en lugar de fichas juegan ajedrez Pero con seres puede Que este video es el infierno Para quienes sobran mal En ese más allá de donde se previene La vida es así Debes decidir Si el rebaño es seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayor enemigo Y sale a ver lo que los rayos Tratan de esconderte Cuida y levántate Contra los clanes que no quieren Que se asabe Convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los centros que no le conviene Que tú pienses diferente a los demás Hay personas que no quieren aceptar Que el peor ciego es el de la venda No se quiere quitar El mundo está mal Mucho más mal de lo que crees No puedes confiar Ni siquiera en los diarios Que lees Todo está preparado Y previamente pagado Y comprado Ahora en los ojos Estamos hipnotizados Con juegos, con porno Con la violencia Y sus contornos No quieren que pensemos En otra cosa Que no sea el morbo Embruñecimiento se llama Porque con un pueblo oculto Ellos saben que arderían en llama Ya nadie se ama El mundo se llama Las razas inmóviles Me atrevo a pensarte Que es casi igual que antes Inclusive USA y Europa Humillando a los emigrantes Que en tropa Llegar a su tierra Con la ropa rota Sin pa'o Para meterse a la boca Esa estalada es moderna Una misma mierda es gota En otra copa Trabajo escaso Países subidos en el fracaso Y Estados Unidos Derramando el vaso Mientras la religión Sigue destruyendo a su paso Y el intelecto Con su plan perfecto Patorciona los brazos La publicidad te induce A que abuses Comprando porquería Que en tu economía No se producen Y reutilizan No importa cuán astuto sea La industria Nunca te muestra La pata con la que cogea Habrá lo sobre y vea Que la cosa esté fea En la pista Droga y sexo Dominan al mundo Como un futbolista A su balón Cuando ensaya su truco En el callejón Donde nacen los sueños Que se van Como agua en coladón Hace falta valor Y no lo digo por rimar Porque rimar no es don Como si lo es Que un corazón rimar Me tendrá que matar Pa' que no escriba Más pasajes Aunque habrán matado Al mensajero Pero no al mensaje La vida es así Debes decidir Esa remaja Que lo pare ahí Que está el estribillo Dale Tremendo la letra Todo lo que Contenido político 101 101% Contra rap conciencia Y te plantea Una postura Político-ideológica Si Y además tiene Esto que es A mi por lo menos El cáncer No es lo que me gusta Que escupe Toda la verdad Y te la en la jeta Está bueno Es distinto En el tema De que No es que relata Una historia Como en otras Pero esto está Bajando línea A morir Bajando línea A morir Está bueno Y en sí En cualquier momento Poder escuchar este tema En cualquier momento Desde que lo hizo él Hasta ahora Como el taco de cambalache Claro Está vigente Totalmente vigente Sí, totalmente Yo tengo Como un amor extra Todavía a este tipo De canciones Y si encima De cáncer Vero me gusta Más todavía Entonces Y encima Cuando coincidís A veces con el mensaje Más todavía Puede haber Algunas sutilezas Que vos digas Bueno, sí No tanto Que se yo Pero en general En el marco general Vos decís Che, es por ahí Claro Y un instrumental Tranqui Dentro de las que escuchamos Veníamos escuchando Instrumental igual Muy potentes Y con un beat Más clásico Más clásico Igual tiene unos redolecitos Que están muy bien Sí, pero no es tan hardcore Capaz Claro Como otros Muy rapper Muy tranqui Con audios igual Muy característicos De este disco Sí Muy Más crudo Si los escucháis Sabés que es muerte Sí, esas cuerdas también Que tienen casi Todos los temas Claro También están buenísimos Eso, bueno Sigue con su Con esa acentuación En algunas palabras Que me encanta Me parece que es él Y que no lo va a dejar De ser nunca Calculo Y Yo creo que si alguien Hace eso Es Ah, le está copiando A sacar Ya es Porque es como el sello De él Seguramente Es que sí Es así Y los revers Esos revers Que meten En algunos finales De barra Que están buenísimos Queda en paro Además Muy pronunciado O sea Muy al palo No Que va Con Fade Así que Sigamos 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 Sientas que no le conviene Que tú pienses Diferente A los demás Tú piensas Que se mataron A quienes di No puede cualquiera Con real Que quiera asesinarte A ti Justo ahora Justo aquí Mientras me estás Escuchando a mí Mientras te estás Diciendo a ti mismo Que sí En conclusión Hay intereses Que están manejando A los mandatarios Que a su vez Se están gobernando Desde el planeta A tierra Para todo el que me Está escuchando Este fue Cáncer Vero Reportando El que fue Cáncer Vero Reportando Cualquier parecido Con la realidad Me furas La vida es así Debes decidir Si al rebaño Seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayor enemigo Y sal a ver Los que nos trae Y es que también Esconderte ¡Wiii! ¡Levántate! Contra los clanes Que no quieren Que se sabe Convertirte en una oveja ¡Más ponte de pie! Contra los septas Que no les conviene Que tú pienses Diferente a los demás Un día más Y un día menos En el barrio Millones de personas De todo el continente africano Viven en el barrio Cómo me gustan Los coros Que él mete Con voz grave Cuando él sube Y abajo Me encanta Esa segunda voz Que mete Esa posibilidad También de hacer Varias voces O sea Él tiene También los Los levántate Más podridos Y poder ¿Cómo se llama? Jugar con esos matices También lo hace Quien es Además está buenísimo Eso te deja pensando Un montón Un montón De las cosas Que están pasando Sí Aparte Como lo dicen Era algo más inútil Que una Sombrilla cerrada O sea Está buenísimo Hasta las Las analogías Que hace La analogía Claro Muy buena Muy buena Muy apta Para todo público También Porque también Viste que hay algunos Raperos Que tenés que No O tenés que frenar Y realmente Agarrar la letra Y darte cuenta De lo que está diciendo Porque está Enlazando muchas cosas Sí No además También Qué sé yo El contenido De lo que dice De que Si pensás diferente Es como que te van a buscar Si lo mataron a Kennedy O sea Qué sé yo A mí me tocó Medio de cerca El tema en Honduras Con Berta Cáceres Que fue hace unos años También Es re duro O sea Vos estás en contra De No sé Del poder Político Ponele Y si estás en contra Te pueden Mandar a matar Y en Brasil Con el diputado Acá De todos lados Pasa Bueno Estados Unidos Tiene un historial De asesinato De presidente Interesantísimo Picante Así que Esto Pero bueno O sea Ponele No solamente Contra políticos Sino Gente que Defiende Intereses Que están en contra De los Que están en el poder Claro Entonces Es muy difícil también Lo interesante Es que a veces Los que están en el poder No son Los que tienen el poder No son los que tienen cargos Claro Están atrás Están atrás Es el poder económico En realidad Y seguramente Este tema A él Le habrá traído Enemigos Seguramente Porque siempre Los que Los que Cantan Estas temáticas Como que agitan A la masa Y puede ser Ahí que nos cuenten Los compañeros Venezolanos Sí ¿Qué pasó Cuando subieron Este tema? ¿Qué sintieron? ¿Cuándo lo escucharon Por primera vez? ¿Por qué es también eso? Lo sacó Seguramente No sé en qué año Será de esto No me acuerdo Además Yo creo que también En el país Que vos escuchas esto Sí Se aplica también Para todo Latinoamérica Para copiar y pegar Sí Copiar y pegar Chile, Argentina Brasil Así que bueno Espero que les haya gustado Hacenle like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Así les avisa Cuando subimos otro video Comenten A ver cuándo ¿Cuándo? Comenten Lo que quieran Lo que quieran Así que Bueno Nos vemos en el próximo Nos vemos Adiós